Las colonias de animales callejeros en las ciudades van en aumento, sobre todo en el caso de los gatos. Tenemos casos recientes muy duros de gatos adultos que están muriendo en la calle de una forma pésima en el centro de la ciudad. Que estén sin control puede llegar a suponer un problema de salubridad pública para la población. Para evitarlo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Albacete se ha comprometido a través de una moción aprobada en pleno a ayudar económicamente a la protectora de animales dejando huella para que intervengan este problema. La medida consistirá en capturar a los gatos para esterilizarlos y curarlos si tuvieran alguna herida. También vacunarlo, hacerle los test pertinentes porque de nada sirve esterilizar a un gato si lo vas a devolver enfermo. En caso de que estuviese enfermo buscaremos otras alternativas como buscar una adopción especial donde no haya más gatos o si algún tipo de enfermedad tenga o una casa de acogida temporal. Y si el gato en el por contra está sano pues devolverlo a la colonia. Según la protectora, con esterilizar al 70% de los animales de una camada se frenan las epidemias. Que menos que una seguridad al acercarte a un perro que por lo menos esté curado en sus cosas, vamos. Yo creo que deberían de hacerlo pero con dueños, vamos, no eso de soltarlos por soltarlos. Esta medida complementaría las acciones actuales que resultan insuficientes por el gran volumen de trabajo. El Ayuntamiento también controla otras colonias como en el jardín botánico o en el cementerio, pero que no son ninguna de ámbito urbano. Algunos vecinos intentan ayudar a estos animales callejeros alimentándolos. Y es admirable porque ya te digo es que hay que cuidarlos. Está bien porque los alimenta pero lo suyo que se los lleve una protectora. Pero cuidado porque alimentar a cualquier fauna urbana sin permiso está prohibido por la ordenanza cívica y conlleva multa. No se da la cuenta la gente que cuando alimenta a esos animales, sobre todo a la población canina, es una población que se reproduce muy rápido, no tiene un control y al final lo que termina causando es un problema. La moción aprueba intervenir en el barrio Imaginalia que es el más afectado, pero dejando huella ya ha solicitado que la medida se aplique en toda la ciudad.